Cuando te sientas Encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Mira la gente, la fiesta está empezando Y su energía empieza a contagiarnos Hay gente alegre que vibra y se enloquece Y divisiones hoy se desaparecen Anímate, no es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Porque ya es un problema, se va a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche reinarás Anímate, no es hora de estar triste Y el ritmo de la noche y el ritmo de la noche Y el tiempo lo aprovecharás Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Porque ya es un problema, se va a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Porque ya es un problema, se va a bailar Que la música no pare de sonar Porque ya es un problema, se va a bailar Hasta que el sol vuelva a brillar Porque ya es un problema, se va a bailar Que la música no pare de sonar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tenemos que hablar, amigo Hoy te debo a tuerte, amigo Intervengo porque sé que caminas Por la senda que hace tiempo Por la senda que hace tiempo recorrí Que no has hecho nada mal, siempre me duras Pero yo conozco bien tus aventuras Sé perfectamente quién te ha enamorado Se llama Blanca Ollavie y una vez perteneció a mí Pero no tomes el agua que ayer me pudo envenenar Esa Blanca es traicionera y mi experiencia hoy te lo puede explicar Corrió entre mis penas y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento aunque es tarde, pero mi amigo tú lo puedes evitar Bueno, sé muy bien que me aprecias, pero no escucho palabras necias Y no lo tomes a malo hermano, soy muy joven pero listo y sano No te preocupes, sigue tranquilo, déjame vivir a mi moderno estilo Quizás fue que no te funcionó, te volviste un esclavo a pesar de su amor Blanca, dicen que es peligrosa, pero hay a la gente con sus cosas Caminaré por la senda que andaste, por el camino que no dominaste Sí, lo acepto, la quiero mucho el día tras día por su amor Yo lucho, conozco su baja reputación, pero mi amigo olvida Es mi decisión El tiempo te enseñó, amigo, te burló, te traicionó, amigo Te advertí, te aconsejé, pues no sabías Que sería un desengaño, que serías un fracaso como yo Te observo bien y sé que te arrepientes Me lo aseguras y yo sé que no me mientes Eres solo uno más en su historia A esa blanca la malvide Es por eso que te dije a ti que no No, 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 no tomes el agua Que ayer me pudo envenenar Esa blanca es traicionera Y mi experiencia hoy Te lo puede explicar Corrió entre mis penas Y me atrapó en su cruel maldad Me arrepiento, aunque es tarde Pero mi amigo tú Lo puedes evitar Bueno, sé muy bien lo que dices Ahora veo el daño que me hice Simplemente por experimentar Fíjate en el hoyo donde vine a parar Fue una noche que me fue a divertir Y decía que mi cuerpo quería sentir Te dije blanca, sabías un hombre Pues era conocido entre chicas y hombres Al principio me sentía gozoso Sentí que su llegada fue un acto glorioso Me aconsejaste y fue lo correcto Pero como ser humano no soy perfecto Ahora escúchame, quejas y quejas Arrepentido, tras las rejas Creí que blanca iba a ser especial Y es simplemente droga capaz de matar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala Y nuestro amor tendrá que terminar Blanca, tú eres mala y nuestro amor tendrá que terminar Tu cara de niña encendida en rubor Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz El leve murmullo pidiendo que no, que no, que no Tu mente y tu cuerpo dando aprobación Que siga, que siga amándote, amándote Que siga amándote, que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote, amándote, amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y arder Me estás pidiendo amor Me estás pidiendo amor Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Me gusta el aroma que tiene tu piel Me gusta entregarme en tu fuego y arder No te detengas No, no, no No te detengas No, no, no Sigue haciéndote amor Quiero sentirte otra vez No te detengas No, 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 no te detengas Sigue haciéndote amor Quiero sentirte otra vez Que siga amándote Que siga amándote Que siga amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Que siga amándote Amándote Que siga amándote Amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer No te detengas No te detengas No, 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 no No, no, no No te detengas Sigue haciéndote amor Quiero sentirte otra vez Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer No te detengas No te detengas No, 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 no No te detengas Sigue haciéndote amor Quiero sentirte otra vez Que siga amándote Amándote Que siga amándote Que siga haciéndote sentir, sentir mujer Amándote 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 Amándote